A pesar del éxito que cosechó durante sus más de 20 años de carrera artística, la actriz Adela Noriega decidió desaparecer del mundo mediático en 2009, después de protagonizar la telenovela Fuego en la Sangre, junto a Eduardo Yáñez. La famosa, que alguna vez fue considerada la reina de las telenovelas, no solo dejó la actuación, sino también se retiró por completo de la vida pública, abriendo espacio para un sinfín de teorías sobre su paradero y su vida personal. La ubicación de la actriz fue un misterio por muchos años, debido al hecho que ella cortó el contacto con todas sus amistades del mundo del espectáculo. Los medios especulaban que nunca se fue de México, y que nada más mantenía el perfil bajo para no llamar la atención de la prensa amarillista. Algunas revistas publicaron las notas en las que se aseguraba que la actriz vivía en un lujoso y exclusivo edificio residencial ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Luego salió a relucir que esa información no era cierta, y que Adela se fue a vivir al extranjero poco tiempo tras finalizar su último trabajo en la televisión. La famosa pasó varios años en Europa, viviendo primero en España y luego en Italia. En la actualidad ella vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Weston, que pertenece al área metropolitana de Miami, Florida. En este video te vamos a mostrar las fotografías de las mansiones en las que Adela Noriega encontró la paz que tanto necesitaba. Suscríbete a nuestro canal, más que telenovelas, antes de conocer todos los detalles de la lujosa vida de la desaparecida estrella mexicana. Gracias por tu interés en nuestro contenido. La vida de Adela Noriega siempre ha sido cubierta con un velo de misterio, pero fue después de su inesperada decisión de alejarse del foco mediático que los rumores explotaron. Se dijo, entre otras cosas, que la actriz salió de México y que se instaló en Lugano, Suiza, en una mansión que le fue otorgada por el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, con quien tuvo un hijo nacido en 1996. Sin embargo, a la famosa nunca le gustó Suiza, por lo que no se tardó en vender esa mansión y comprarse otra aún más lujosa, ubicada en el pueblo italiano Laglio, al borde del lago Como. El año pasado comenzaron a circular en internet las fotografías de la enorme mansión que supuestamente le pertenecía a Adela. Según la información divulgada, las fotografías de la mansión fueron publicadas en una página de compra y venta de bienes raíces, tras la decisión de la actriz de vender la propiedad que se encuentra en una zona exclusiva, donde también tienen propiedades muchas estrellas de Hollywood, como también muchos miembros del jet set italiano. La superficie de la lujosa mansión italiana de Adela Noriega es de 1.400 metros cuadrados y del jardín es de 3.300 metros cuadrados. La propiedad cuenta con 7 recámaras, 11 baños y 2 piscinas, una abierta y otra cerrada. La mansión también cuenta con un apartamento de invitados de total superficie de 100 metros cuadrados, como también con un enorme garaje, bodega con capacidad de 2.000 botellas, salas de juegos, billar y cine, como también las áreas de fitness y spa. Adela compró la mansión en 2013 por 20 millones de euros, pero se supone que la vendió por un precio mucho más alto, ya que invirtió mucho en la renovación. La famosa no solo vendió la propiedad, sino también sus muebles exclusivos, muy finos y de alta calidad, como también decenas de cuadros de una calidad artística sorprendente. Fuentes bien informadas revelaron que Adela vendió la mansión tras tomar la decisión de volver al continente americano. En caso de que algún día cambie de opinión y decida volver a Europa, ella no tendrá que hospedarse en un hotel, pues también tiene un departamento en Madrid ubicado en el barrio Castellana. Las malas lenguas afirman que la actriz, conocida por sus actuaciones protagónicas en telenovelas como Quinceañera, María Isabel, El privilegio de amar, El manantial, Amor real y muchas otras, tiene más propiedades lujosas que recibió como regalo de parte de Carlos Salinas de Gortari, a cambio de su silencio sobre la relación amorosa que tuvieron. Según las habladurías, el expresidente también se comprometió a darle una asignación de 40 mil dólares mensuales por el resto de su vida. En octubre de 2021, se supo que la recordada actriz actualmente reside en la ciudad de Weston, en los Estados Unidos. En exclusiva, una página de Instagram dedicada a los chismes de la farándula novelera hace poco sorprendió a sus seguidores al publicar las fotografías de la mansión actual de Adela Noriega. Estas fotografías también fueron sacadas de un sitio inmobiliario, pues la famosa, al parecer, decidió cambiar de casa y comprarse una más grande y más lujosa. Las imágenes se viralizaron en cuanto los fanáticos de la actriz se dieron cuenta que en ellas claramente se podían notar algunas de sus pertenencias, como un guardarropas de lujo, fotografías privadas y un trofeo de TV y novelas. También se publicó que la mansión fue comprada por 2 millones de dólares, pero que su valor actual es de 6 millones de dólares. Otro detalle que se añade es que la casa en la que viviría Adela está registrada a nombre de Amalia Méndez, de 53 años de edad, lo que quiere decir que la actriz cambió su nombre de manera legal. Según el anuncio publicado en el sitio inmobiliario, la mansión cuenta con 7 dormitorios, 8 baños, una oficina, una amplia sala de estar, cocina y dos comedores. En el exterior de la mansión hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa y muchos otros espacios ideales para disfrutar al aire libre. Adicional a la casa principal, también hay un garaje con capacidad para varios vehículos. La mansión tiene una fachada e interior de color blanco y está adornada con muebles de diferentes tonos de café y grises. La publicación de las fotografías de la mansión norteamericana de Adela Noriega ha generado diversos comentarios en internet. Mientras algunos seguidores de la actriz están felices por el hecho de que ella tiene una vida feliz y llena de abundancia, otros creen que vive del dinero del pueblo mexicano y piden que sea investigada por crímenes financieros junto con Carlos Salinas de Gortari. La actriz y el poderoso político llevan años sin tener algún tipo de contacto. Según se informa, Salinas de Gortari tampoco tiene contacto con el hijo en común, Luis Alejandro Noriega Méndez, a quien nunca quiso reconocer de manera legal. Se publicó también que Adela, tras muchas decepciones amorosas, por fin logró encontrar al hombre de su vida. Según revelaron varias fuentes cercanas a la famosa, ella lleva años en un feliz matrimonio con el actor mexicano Jorge de Silva, quien, al igual que ella, decidió retirarse por completo del medio artístico y dedicarse a la compra y venta de bienes raíces. Aunque pasaron muchos años desde su última aparición en televisión, la actriz reina de las telenovelas sigue recibiendo ofertas para volver a la pantalla chica. Los productores no tienen contacto directo con ella, pero le envían propuestas de trabajo a través de su hermana Reina, quien alguna vez fue su representante. Pese al hecho que le ofrecen enormes cantidades de dinero por tenerla de regreso en las telenovelas, Adela no muestra ni el más mínimo interés en volver a actuar, pues considera que su carrera artística definitivamente llegó a su fin. Los medios mexicanos no pierden las esperanzas de encontrar a Adela Noriega, entrevistarla y obtener sus fotos actuales. Sin embargo, las probabilidades de que eso pase cada vez son más pequeñas, ya que la famosa está decidida a proteger su privacidad a toda costa. Las malas lenguas aseguran que ella se esconde de las cámaras porque está insatisfecha con su apariencia actual, ya que se le notan muchos los años y las múltiples cirugías que se ha hecho. No te vayas sin dejarnos tus comentarios. ¿Qué te parecieron las mansiones de Adela Noriega? ¿Crees que la actriz se merece todos los lujos que lleva años disfrutando? ¿Te gustaría saber más sobre su vida actual? ¿Crees que algún día regresará para contar su verdad? ¿Crees que Televisa hará una bioserie de su vida? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal Más que Telenovelas y de poner un me gusta a este video. Te recordamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!